Música Su música postiva en busca de unidad posible y brusca Culminan postia dosca rústica María Puspa Granidad en tus oídos, poseyendo la velocidad Queda el ser sonido cercenando al que ha sentido Al filo de mi lengua está mengualcha platino Innovando los noventa estoy vendido a mis principios Que me incitan a ser propio Uso microfloto entre los actos, usen telescopio Puso un ritmo bruto, ipso facto Al fusionar mi voz con actos manuales Desprecé de una sinapsis colectiva Va sin táxis corregida por mi praxis intuitiva Accesible al que estima esta rima Empapada de mi abismo Que ha visto un cielo sin fondo Me asombro por la cantidad tan grande de escombros En árbol o frases tax activas Pa' tu axioma básico Es básico nivel redacto y ácido Corrocido cual ácido Como en casi todos los puestos la puesta en escena Me suena fácil hacer así sale de la pena Me llena decir que ha servido pa' mitigar pena Que malos temas pa' ser teros surgen de mis yemas Lleva mensaje tan versátil, útil y ágil Pena, sumergirte de rescato rápido Que me escapo, ánimo, ya destapo El misterio que habito en este canto Mi criterio impera en serio Medio serias lecciones cerquitas en canciones Que resucitaron del cementerio Impuesto en mi almohada Me apuesto cuando emana Las ideas se impiden en descanso Pues residen en ojeras las simuetas de los trazos Yaos Viven bellas formas, brillan ellas normal Mi pensar, mi ser salien formal Y ese salien por bajo la piel Ven a palpar estas obras con un tacto especial Y mencionar la visión que suena La misión actual, suenan como a metal En cambio yo me esfuerzo mental Mente por dar, mente en can, mente forma te cambia Verdad, siente como se consume Y sumergido en esta obra cobra sentido la forma He tenido que moldear tu entendimiento Hasta no ceder más Y sumergido en esta obra 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 Y sumergido en esta obra